Tírales. Quiero a todas las guachas y a todos los pibes con las manos arriba. DJ Kevin. Tira el reggaetón, dice. Ponelo que ya cuando te beso en el toto. Dicen que lo bueno no se olvida. Sí, sí, DJ Eliel en la casa. Tírales. Quiero a todas las guachas y a todos los pibes con las manos arriba. La noche está con Remix. 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 Padre mini, una buena combi pero que más que lo tenia. Escuchando un poco de Arca, también de la Easy. Un par de mujeres pa' matar la bella Crisie. Tonta Reggae, el DJ más ready. Tama Reggae. Tama Reggae, escuelo un poco de Chesini Eddie. Ando en el bandidaje como el voltaje. Carita y de bambino, pega, 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 está salvaje. La noche está con Billy. Para, 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 para. Córtame la música, DJ. Y quiero escuchar el grito de las chicas virgenes. Es pa' poner loquilla cuando te beso en el toto. Toto 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 no es lo que aparentas. Si él supiera que a ti yo te traigo loca Que yo soy el que te atiende en la soledad Que yo soy el que te inyecta flota y mala Y aún seguimos interesados Voy por ti, ponte ready No importa lo que pase, aunque paguemos con la vida Y si dicen que lo bueno no se olvida Sé que te gusta, porque a ti nadie te obliga Pártelo en silencio pa' que dure Y pa' que no llegue el día de tu despedida Sé que tú te curas, mami, cuando yo te azoto Sé que te pones loquilla cuando te beso en el toto Y si es que lo bueno no se olvida Y si es que lo bueno no se olvida Y si es que lo bueno no se olvida